El talismán de tu piel Cuenta que en tu montura caerán las riendas Cuando una noche de amor desesperados Caigamos juntos y enredados La alfombra y el alrededor Acabarán desordenados Cuando una noche de amor que yo no dudo La eternidad venga seguro Tú y yo el desnudo y el corazón Seremos uno ¡Gracias!